que también por supuesto tiene mucho interés a la hora de sacar el partido adelante porque es una de las últimas oportunidades que le quedan no solo para el entrenador sino para los jugadores de Atlético de Madrid después de un varapal europeo tan grande Pues sí, hoy es importante, 4-2-3-1, vemos ahí que la baja de Íñigo, pero aparte de eso vemos que es casi equipo de gala con esos dos Costa por primera vez al ver juntos y qué lástima que haya sido tan tarde Pues sí, vemos hoy con el tridente Rendir por primera vez a gran nivel contra su ex-equipo, rueda la pelota ya en San Mames, el primer balón es para el Atleti Club Los trabados de intensidad no se esconde, yo creo que lo ha hecho mucho de menos el Atlético de Madrid en Italia, hoy vuelve al equipo Un filtrado de Ibai para Iñaki Williams, llega Óscar de Marcos, Ibai va a lanzar el tiro, ¡fuera! Bien ahí el futbolista crevillente, balón para Diego Costa, ahí va Diego Costa uno contra uno, busca superar a su pareja Ahora mismo lo ve muy lejos, 9 por encima y veremos si le da para buscar posición europea Buena recuperación de Rodri, el balón por el centro, el Atlético de Madrid que no presiona demasiado ahora en esta posesión que no acaba en absolutamente nada Saúl Díguez Yano Black envía el balón para Coque, que pase excepcional ahora del guardameta para el 2 a jugada Vamos a ver la acción del Atlético de Madrid, el cuero por el costado Será saque de puerta finalmente, el pase no fue del Atlético de Bilbao, de nuevo balón tremendamente dividido Ahí está Coque, Coque que busca el juego vertical, envía la pelota muy bien, el Atlético de Madrid en Turín Y hoy sí está en el verde intentando ayudar a los suyos a soñar con algo importante Recalan en el equipo Vamos a ver el robo de Antoine Griezmann, Griezmann, el pase es buenísimo, sin embargo A la pelota por el costado derecho para Ibai Gómez El pase muy largo Godín Que bien le ha tapado Jiménez Williams abre por la derecha para Ibai El clásico centro de Ibai Gómez, era buenísimo Dos cosas que los destacan, sobre todo la intensidad y el rigor táctico Y los zagueros del equipo de Gaisca Galitano Ahí va Coque, Coque le pide movimientos a Saúl Diego Costa, ahí está Diego Costa Juega en corto, se asocia con Antoine Griezmann El cuero para Juanfran, Juanfran reta O jugará el robo, vamos a ver Ibai Ya está casi dentro del área Se mete ahora Ibai Gómez Rodríguez, era el que había provocado El ex de la Real Sociedad Tomás, el balón largo ahora Preciso de Gasta vivir esta situación De estar con un técnico Con el que no tenías ni una sola oportunidad Y de repente hay un cambio de entrenamiento Aquí es un jugador que lo necesita Ese tipo como Rodrigo en el Atlético de Madrid Ese jugador Cuidado, ese jugador Tiene abriendo hacia la derecha para De Marcos Ibai Gómez busca ahora la pared Parece que se encontró ahí con Saúl Níguez No hay falta Con el lateral Diego Godín Ahora Morata La transición hacia la izquierda Ojo Parece que le está costando más Ser protagonista Bueno pues Ahora sí lo es El balón para Yuri Yuri, pelota atrás Ojo el disparo Para Coque Coque juega por el costado derecho Ojo a Juanfran Juanfran se lleva la pelota de aquella manera Ya está dentro del área Al fin Buena salida ahora para Iñaki Williams Tocando de primeras Vamos a ver a Ibai El centro al área de Ibai Gómez Pero tú juegas todo Y que has cambiado de actitud No, y al final es La manera de jugar Que tiene un entrenador o otro Y tú sigues siendo el mismo Por eso Echa de nuevo Ibai Ahí va el 19 El pase se va finalmente A saque de banda En el centro del campo Balón largo Ahora para Álvaro Morata Vamos a ver si lo gana De nuevo Geray Espectacular Hace un poco ortodoxa Del futbolista Alicantino Pero estuvo muy cerquita De salirle bien El taconazo ahora de Coque Diego Costa Encuentra la figura De Antoine Griezmann En el centro del ataque Transición para Juanfran Y estamos ya en el 33 El balón de Saúl Para Diego Costa La pelota dividida Tomas busca posición De disparos Sin la sensación De más peligro Ojo el balón Ahora para Ibai Ibai Ahora sí La gran oportunidad Que paradón de Jano Black De Ibai Gómez Y el paradón de Jano Black Vamos a ver Ibai Lanza Ibai El balón se queda corto He notado Al ver Y sale cuando Saúl Ligue Por el costado izquierdo En esa acción de Ibai Gómez Que le ha dejado Totalmente roto Si no quería la contra Sobre todo en la liga Pero ahí está Entre los 2-3 Mejores del planeta El guardameta del Atlético de Madrid El balón de No Para ahí Saca Yago Herrerín El balón hacia Iñaki Williams Va a ganar Raúl García La pelota se la lleva finalmente El roto ahora El roto ahora se lo consigue hacer A Tomás Yuri Balón dentro para San José San José sacaba el centro Veremos si es así La reanudación De momento tiene una buena oportunidad El Atlético de Madrid No hay fuera de juego Puede marcar Vamos a ver la acción Ojo Hay un robo Bueno se equivoca Yuri Al ese pasito hacia afuera Porque se come el pase por dentro Pero creo que Yeray después va al límite De Diego Pablo El Cholo Simeone Ojo que ahí va Yuri Amaga Yuri Sigue ahí Haciendo cambios de ritmo Al final Buena decisión por parte de Jaime Latre En el posible penalti de Saúl También en este posible penalti Sobre Griezmann Porque Veamos si el árbitro deja seguir Para encontrar la ocasión El Atlético Balón al área El remate Fuera Pues solo puede mejorar Respecto Al primer tiempo Ya rueda la pelota Juega Godín Saúl Coque Rodri Tomás Morata Griezmann Y Diego Costa Que genera ahora esa buena acción El recorte Era buen equipo local Ahí va Ibai Ibai para San José San José Que evidentemente No levantó la cabeza Yuri Tiene a su lado A Iker Muniain Garitano Que está dando indicaciones Que sigan progresando Por esa Costa Que no alcanza la pelota Una vez más Gana el central Vamos a ver Griezmann Bueno Esta es Una buena imagen Simbo para Álvaro Morata Y tiene la batalla perdida Vamos a ver ahora Morata Morata con Griezmann El balón se quedó Entre Griezmann Y Coque Y Madrid Tiene que meter Este ritmo de partido Ahí va el balón Al primer palo Despeja la defensa Del Atlético El que intente meter Ese balón ahora Larguísimo Para complicar la vida El Athletic Club El balón Intentó Ni unos ni otros Demasiado felices Vamos a ver la acción De De Marcos El centro Toca en Godín Y la deportiva A Ibar Cuando Va a botar el córner Del Atlético El Atlético de Madrid Balón al primer palo Despeja Iñaki Williams Finalmente Ibai Ahora sí La pelota para el ex Del Atlético de Madrid Juega con Williams Williams El disparo El que recibe Es Diego Costa Otra vez el 7 El balón es buenísimo No llega finalmente Poco a poco Mejorando el Atlético de Madrid Vamos a ver Griezmann Dentro del área El francés La pelota rebota Sin embargo En Turín Balón de Saúl Para Diego Costa Diego Costa Otea al horizonte Busca la mejor solución El físico para el Atlético de Madrid Es su vida Y parece ser El punto positivo Que al final es un equipo Que mete un nivel Es un 2 para 1 Puede marcar el Atlético de Madrid Ahí está Diego Costa El pase Lo intercepta finalmente El equipo de Gaisca Galitano Ahí está el centro De primera Ser buenísimo El remate Se la juega ahora Álvaro Morata Morata Hace un espectacular A Óscar de Marcos El centro sin embargo No es de más El balón para Muniain Ahí va el pase Largo buscando A Iñaki Williams Sale de su Digamos de alguna manera La polémica Aunque lo tenemos clarísimo Balón al área Despeja Diego Herrerín Ojo a Rodríguez Una versión muy muy diferente Del equipo colchonero Ahí va Coque El balón parece bueno El remate de cabeza Siendo el equipo vasco A mí me gustaría Está claro que Si fuera afición Al socio del Atlético de Madrid Dentro del área Ojo ahora El posible disparo Ahí está Griezmann Griezmann eleva la pelota Buscando de nuevo a Coque Va a salir Puño fuera Yo creo que el cambio está por ahí Entre Ibai y Muniain Mientras el Atlético sigue En bastantes dificultades A Juanfran En estos últimos Jugando Rodríguez El balón para Coque Centro ahora peligroso El remate de cabeza De Diego Costa Que está pidiendo Ojo que el Atlético Ha recuperado muy arriba Raúl García para Íñigo Córdoba Puede marcar el tiro ¡Gol! 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 ¡Iñaki Williams! Marca el Atlético de Bilbao El cambio ha sido acertadísimo Asiste Iñigo Córdoba La segunda pelota que toca Marca Iñaki Williams Su octavo gol En esta Liga Santander Pero tú crees Javi Que Iñigo ha tirado a portería O ha buscado un centro Me he puesto con opciones Incluso de perder el subcampeonato Porque el Real Madrid ha ganado Y ahora mismo está Tan solo que será recordado Hasta que haga grandes cosas Del mundo del fútbol Como el hijo de Meo Córdoba Vamos a ver Ahí está Kenan El disparo ¡Gol! Pues marca la primera Kenan Córdoba Sensacionales cambios Por parte de Gais Cagaritano Primero Iñigo Córdoba Decisivo en el primer gol Y ahora marca Kenan Córdoba El segundo Para el Atlético de Bilbao Así que efectivamente Albert Luque Kenan Córdoba Ha llegado a Bilbao Para hacerse un nombre importante Dejar de ser el hijo de Y empezar a ser ya Un jugador Importantísimo En un equipo Mítico Del fútbol